Mami, Lachito. Yo te espero. Eso. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Listo, prendete fuerte, Mami, de acá. No me largues porque va a abrir toda la mierda. Prendete fuerte, Mami. Listo, fuerte, Mami. Cuando agarramos la velocidad, Mami. La bajada. Te pido, por favor. O de acá. A donde te quedas más cómodo. Sí, no, no, no. No está fuerte. ¿Pero planeamos? No se lo puedo planear, mami. No, no, no se. Mami, mami. No se. Me chupaba la que eléctrica. Mami, no te... Mami, vamos, vamos. Mami, vamos. Voy a chocar, mami. Mami, porque chocamos. Chocamos. Mira el camino. La curva, la curva. Me doy el... Me vaya el río, mami. Me estoy mirando. Mata, no se lo viene a todo. La otra curva, Mati. La otra curva. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Mami, mami, vamos. Mata, mata, mata. Mata, mata. Listo. Pide el camino. Dale, mami, pedalea. Eso. Esposo. Vamos, esposo. Esposo, mami. Esposo. Dale, pedalea, porque no nos va. No, 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 no. Mata, mata, mata. Ay, ay, ay. Ahí vamos. Muy bien. Dale, mami. ¿Podré? Espera. Espera que se me quedó otra para la pierna. Eso, ahora. Ahora llegamos a gollo.